expectativas y realidad en los cruceros cuando se trata de un viaje en crucero a menudo es útil comparar las expectativas con la realidad para tener una experiencia más satisfactoria aquí tienes una comparación de algunas expectativas comunes y lo que puedes esperar en la realidad expectativa 1 lujosa acomodación en la cabina expectativa las fotos de las cabinas en los sitios web de cruceros suelen verse lujosas con camas cómodas y balcones privados realidad las cabinas pueden variar ampliamente en tamaño y calidad algunas son lujosas mientras que otras son más modestas asegúrate de conocer el tipo de cabina que reservas expectativa 2 comida gourmet en todo momento expectativa esperas disfrutar de comidas gourmet en cada comida con opciones culinarias excepcionales realidad la comida en los cruceros suele ser buena pero la calidad puede variar los restaurantes de especialidades suelen ofrecer una experiencia culinaria excepcional pero a menudo con un costo adicional expectativa 3 actividades constantes expectativa te imaginas participando en una gran cantidad de actividades a bordo durante todo el día realidad efectivamente los cruceros ofrecen una amplia variedad de actividades pero es posible que no estés interesado en todas planifica tu tiempo de acuerdo a tus preferencias expectativa 4 escalas de ensueño en los puertos de escala expectativa sueñas con experiencias mágicas en cada destino visitado realidad los destinos pueden variar en términos de su atractivo y oferta turística investiga bien las escalas antes de reservar expectativa 5 experiencias sin preocupaciones expectativa esperas que todo esté perfectamente organizado y que no tengas que preocuparte por nada realidad los cruceros son generalmente bien organizados pero siempre es bueno estar preparado para imprevistos y cambios en el itinerario expectativa 6 interacción social constante expectativa piensas que harás muchos amigos y tendrás una interacción social constante realidad la cantidad de interacción social depende de tu personalidad y preferencias puedes conocer a personas maravillosas pero también es válido disfrutar de la tranquilidad si así lo prefieres expectativa 7 emoción y aventura en cada momento expectativa te imaginas emocionado durante todo el viaje realidad los momentos emocionantes pueden ser intercalados con momentos de relajación es importante disfrutar de ambas facetas en resumen un viaje en crucero puede ser una experiencia increíble pero es esencial ser realista en cuanto a tus expectativas y estar dispuesto a adaptarte a lo que encuentres investigar y planificar con anticipación es clave para tener un viaje en crucero satisfactorio y acorde a tus deseos y preferencias si te gustó esta información te invitamos a darle me gusta al vídeo suscribirte a mi canal para obtener más contenido interesante y dejar un comentario si ya conoces estos aspectos sobre los viajes en crucero ayúdame a hacerlo más viral compartiéndolo con tus amigos y seguidores para que más personas puedan disfrutar de esta comparación de expectativas y realidad en los cruceros